El 31º Bazar de Manos Unidas ha arrancado el martes 7 de abril en Santander, donde estará hasta el próximo 7 de mayo y después recorrerá diferentes municipios de la comunidad, como Torrelavega o Santoña. Manos Unidas quiere obtener 87.000 euros para un proyecto de ampliación de una clínica materno-infantil en Etiopía que proporciona medios humanos y materiales, especialmente para el parto y el posparto. Este bazar es uno de los medios que tienen para ello y en el que se puede encontrar productos de voluntarias, artesanía comprada a países como la India o donaciones de los comercios cántabros. Se muestran confiados en que pueden alcanzar el objetivo. También nos financiamos con otra serie de cosas, con cuotas de socios. Últimamente estamos dando charlas por colegios y le están respondiendo de una forma increíble, haciendo bazares solidarios en favor de nuestros proyectos. Y bueno, pues quizá a lo mejor por la transparencia de Manos Unidas, ¿no? Porque somos todos voluntarios, porque aquí no hay intereses de ningún tipo más que de ayudar a los más desfavorecidos. Y porque la campaña de este año, que es Luchamos contra la pobreza, te apuntas, nos ha movido de una forma especial y nos toca directamente al corazón, lo cual quiere decir que nosotros sí creemos que otro mundo es posible. Estos proyectos se desarrollan mediante la operación Enlace, en el que los países del tercer mundo llevan a cabo valoraciones de lo que necesitan. Y las 71 delegaciones de Manos Unidas de toda España eligen aquellos que creen que pueden conseguir. Y de hecho, casi siempre lo hacen. Para acudir al bazar, situado en el edificio Cuo, puede hacerse de 11 y media de la mañana a 1 del mediodía y de 5 y media de la tarde a 8. Gracias. 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 Gracias.